Buenas noches amigos y amigas, muchas gracias por ese compromiso que usted tiene todos los domingos a través de Ticavisión y de nuestro canal en YouTube con la política con P mayúscula que sale aquí en Noches sin Tregua. Hoy tenemos un programa de carácter internacional, hemos tenido la suerte de coincidir aquí en el país con el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, el partido Nuevas Ideas es el partido del presidente Bukele de El Salvador. Hoy nos acompaña para hablar don Cristian Guevara Guardón. Cristian es el jefe de fracción y un reconocido diputado líder en su país. Cristian, bienvenido a Costa Rica y espero que la hayas pasado bien. Gracias Claudio, bueno yo siempre me siento muy bien en Costa Rica, tuve una hermana que vivió aquí bastantes años, 10 años, entonces la veníamos a ver seguido con mi papá, entonces siempre me he sentido muy cómodo en Costa Rica, un país muy precioso, al que queremos mucho. En El Salvador ya admiramos también. Parece que los políticos salvareños tienen muchos familiares, porque por aquí andaba el presidente Bukele. Vino hace pocos días el presidente Bukele, tiene una prima que vive acá, se estaba casando, entonces un viaje familiar de él, igual en mi caso yo venía por familia, pero me parece un país maravilloso, con playas muy lindas, los volcanes, me encanta el Poas, me encanta ese volcán, hay una playa que se llama Manuel Antonio, muy linda también. Bueno pues bienvenido, ahora vamos a entrarle a la política. Pero no me diga don, porque no tengo, ni tengo, ni creo que estoy viejo ni tengo dinero, así que Cristian nomás. Ya regresamos con Cristian Guevara. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo, café y palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras, porque la política sí importa. Escuche café y palabras, de lunes a viernes a las nueve de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y palabras. Chau. 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 Ya a la venta. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Gracias por continuar en nuestra sintonía y ahora sí le entramos al tema con don Cristian Guevara. Cristian, desde Costa Rica seguimos con mucha atención siempre la política salvadoreña y en general la de Centroamérica. El partido Nuevas Ideas que te lleva a vos a la Asamblea Legislativa, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué pensamiento ideológico tiene el partido Nuevas Ideas? Que si no me equivoco, hoy por hoy tiene 56 diputados de los 84. Así es. Fíjate Claudio que nosotros no tenemos ideología como tal. Es decir, parece que en Latinoamérica nos encasillaron que debemos de ser de derechas o debemos de ser de izquierdas. Y cuando querés decir que no tenés ideología, decís que sos centro-derecha o centro-izquierda, pero siempre sos algo. Y yo creo que esa es una tesis que es de los años 60, 70. Y cuando uno piensa como de los años 70, pues obtiene resultados de los años 70. Y todavía en Latinoamérica están estancados, estamos estancados. En Argentina, que si es de derecha o que este es de izquierda. Que si este es conservador o si este es liberal. Y yo creo que esas divisiones, para mí ya no, por lo menos en El Salvador ya las dejamos atrás. Nuestra ideología es el pragmatismo. A mí no me importa si vos sos de derecha o de izquierda. A mí lo que me importa, yo primero pienso que si tenés una buena idea, una nueva idea. Y si decís, bueno, este tipo dicen que es de derecha, pero me parece muy buena su idea, quiere algo bueno por El Salvador, quiere hacer, ¿por qué no voy a trabajar yo con él? Entonces nosotros, la única división, o la que hemos logrado en El Salvador es, los buenos salvadoreños, que somos más, muchísimos más, y los malos salvadoreños, que son las maras, los que vivían de la corrupción, los que tenían negocios con el crimen organizado, y eso está reducido, 2, 3%. Ahora, ¿el presidente Bukele no llega a ser presidente con el Partido Nuevas Ideas? No. ¿Llega con una coalición encabezada por ganas, un partido? Sí, ni siquiera llegamos por una coalición. Lo que pasa es que Nayib Bukele no es presidente a pesar del, por el sistema democrático. Pero ahí te iba... Es presidente pese al sistema democrático, porque lo bloquearon. Fíjate que muy poca gente sabe, en El Salvador para inscribir un partido político se necesitan 50 mil firmas. Normalmente, un partido en El Salvador para recolectar 50 mil firmas se toma 3 meses. El presidente Nayib Bukele... En Costa Rica son 3 mil. 3 mil. No, es que allá son 50 y te digo, tenés 3 meses para hacerlo. Entonces, cuando te querían bloquear, te decían, mire, a usted le faltan 500 firmas, o tenemos dudas de 500 firmas. Viene el presidente Nayib Bukele y dice, para que no nos pase eso, no vamos a recolectar 50 mil firmas en 3 meses. Vamos a recolectar 250 mil en 3 días. Pues no recolectamos 250 mil, sino que recolectamos 300 mil en 3 días. 300 mil. O sea, de la noche a la mañana, Nuevas Ideas pasó a ser el partido político más fuerte de El Salvador, porque el tradicional que había sido ARENA tenía 130 afiliados. Nosotros en 3 días teníamos 300 mil. Y aún así no pudieron inscribirse. Porque nos dijeron que no es que no podían, que tenían dudas de 500, sino que eran demasiadas y no podían contarlas. Entonces... Entonces van a Gana. No, van, el presidente se inscribe con un partido que se llama El Cambio Democrático, que es un partido muy pequeño. Porque te interrumpo ahí, el presidente Bukele había sido alcalde en dos ocasiones. Sí, con el FMLN. Un partido de izquierda. Con el FMLN, sí. Con el tradicional. Era de izquierda el presidente Bukele. Pero como comenzó a cuestionar allá adentro de que las cosas no servían, que había que cambiar, de que había que salirse de ese pensamiento estático, lo expulsaron. Le inventaron un caso y lo expulsaron. A él le dijeron que le había tirado una manzana a una concejal, que era violencia. Bendita manzana, porque gracias a Dios por eso la expulsaron y él logró hacer su propio partido. Y bueno, ahí está. Creo que la historia todas la conocemos, pero todo empezó por esa manzana. Pero ya para el proceso de elección de diputados 2021, si no me equivoco, cuando salís vos de diputado, ya nuevas ideas participaron. Ahí estrenamos por primera vez el partido. Es decir, la gente por primera vez pudo votar por nuevas ideas hasta en el 2021. Y te voy a contar, Claudio, en El Salvador son 84 diputados. El partido que más diputados había tenido en la historia de El Salvador, cuando era, le decíamos en la arena SACB, que todos los millonarios se metieron y le metieron todo el pisto del mundo, todo el dinero del mundo, quedaron con 39 diputados. Nosotros, sin dinero, sin recursos, sin tener representación previa, con todos los partidos en contra, logramos tener 56 diputados, de 84, en nuestra primera participación. Y ahora, en la Asamblea Legislativa, gozan del apoyo de otros ocho diputados de otras fracciones, ¿verdad? Mira, hemos tenido, digamos, apoyo de otros partidos pequeños y los partidos tradicionales, algunos han tenido disidencias, se han ido y han terminado votando con nosotros. Nosotros no nos hemos... Yo te lo voy a decir claramente, te lo puedo decir así de frente. Yo soy el jefe de fracción de Nuevas Ideas. Normalmente un jefe de fracción se sienta a negociar con otros jefes de fracción. Yo no me he sentado absolutamente con nadie. No he negociado absolutamente con nadie. No he tenido ni una tan sola reunión con un jefe de fracción para decirle, estimado, ¿qué quiere usted a cambio de...? Yo no lo he hecho. ¿Votan por convicción esos opositores, entonces? Se han unido porque saben qué es lo que quiere el pueblo salvadoreño y si no lo hacen, no van a sobrevivir. Ahora reducen, para el próximo proceso electoral, reducen a 60 los diputados. Así es. De 84 a 60. Hemos... La gente no quiere estar pagando tanto cargo público. La gente... Nosotros escuchamos a los salvadoreños y pasamos de 84 diputados a 60 diputados. Además, nosotros teníamos un sistema que es un sistema de residuos. Es decir, que yo, para ser diputado de San Salvador, que es el departamento que yo represento, la provincia, ya me mole así, que yo represento, yo quedé con 70 mil marcas y hay diputados de la oposición que quedaron por residuos con 11 mil. Entonces, el voto de los salvadoreños no era igualitario. No había representatividad, porque por 11 mil votos tienen el mismo voto que a mí me costó más. Entonces, se cambió el sistema de residuos, se pasó al sistema de Jhon. Creo, no sé si es el que será... Aquí es el que será en Costa Rica. Se usa una mezcla de residuos también. Pero usan... Algunos diputados... No igual, con el sistema Jhon quedan algunos de... Exactamente. Pero allá nos acusan de que ese es un sistema para la dictadura, pero ese sistema se usa en Costa Rica, se usa en Guatemala, se usa en España, se usa en Brasil, se usa en Japón. Es decir, en Bélgica hay naciones democráticas que usan ese mismo sistema. Entonces, cambiamos el sistema de residuos, nos pasamos al sistema de Jhon, pasamos de 84 diputados, pasamos a 60 y redujimos las alcaldías de 262 a 44. ¿Y hay posibilidad de reelección? ¿Vos vas para reelección? Sí, allá sí hay posibilidad de reelección. Bueno, en realidad es indefinida para... Esa fracción de Nuevas Ideas es una fracción muy joven. Muy joven. ¿Vos sos el mayor de ellos? No, yo no soy el mayor, pero tengo... Yo tengo 43 años, yo nací en 1980 y te puedo decir que soy de los veteranos. No es el mayor, pero soy de los veteranos. Revisé un poco las edades y me di cuenta que... Nosotros tenemos diputados de... La gran mayoría de diputados de Nuevas Ideas andan entre los 29 a los 34 años, 35 años. Esa es la edad internacional en que se acaba la juventud de los 35. Sí, tenemos diputados de 26 años, 27 años. Te digo, muy buenos diputados de 29, 30 años. Y eso es porque la gente está cansada de los mismos dinosaurios en política. Ahora... Esta es mi primera participación en política también. Sí, también. O sea... ¿Vos sos periodista? Yo era empresario de publicidad, pero digamos estudié periodismo. Yo estudié... Hay un periódico muy famoso que se llama El Faro. Dicen que se ha venido aquí a Costa Rica porque es más seguro, pero es mentira porque los periodistas están allá. Lo que se han traído son los impuestos para acá porque allá evadían, entonces me imagino que quieren evadir aquí. Ojo que también ellos, donde llegan ellos, lo primero que hacen es comenzar a tocar el crimen organizado. Comenzar a buscar quiénes son los del crimen organizado. Ojo, allá ellos eran los voceros de las pandillas. Espero que no pasen que ellos sean los voceros del narcotráfico aquí. Pero bueno, yo fui el primer periodista del Faro. Yo fui el primer periodista independiente de ellos. Entonces, tuviste un problema y fuiste metido en una lista... La lista de Angels. ...Angels de los Estados Unidos cuando fuiste parte de pasar una ley para promover que lo que las pandillas... Ahora que tocas ese tema, que lo que las pandillas quisieran comunicar no saliera en prensa. Sí. Bueno, yo en realidad... ¿Se te acusó de violar la libertad de prensa y de expulsión? Sí, se me acusó de... En realidad, la acusación del Departamento de Estado dice que es por haber metido una ley contra las pandillas. Después dijeron que era por esa ley, pero la acusación para el costarricense promedio, que me imagino que nunca ha habido de la lista de Angels, una lista donde se meten a actores antidemocráticos o corruptos de Guatemala, Honduras y El Salvador, que ha sido un arma política nuestra. Yo estoy consciente de que muchos de los que están ahí sí han sido... Son corruptos, gente que ha violado derechos humanos, eso sí estoy consciente. Pero también lo ocupan como arma política. Y pero te voy a decir, Claudio, que digamos en mi caso, y lo digo con toda claridad, y aquí Estados Unidos, esta administración... No Estados Unidos como país, yo no soy antiimperialista, yo he visto mucho de ser como Ortega o Maduro. O sea, es más, yo estoy muy agradecido con Estados Unidos, mis hijos han nacido ahí, tengo familiares viviendo allá. Pero esta administración demócrata ha cometido o ha rayado la injerencia con lo que nos pasó en El Salvador, pero muy cerca de la injerencia. A mí, en mi caso, el año pasado, en mayo, cuando íbamos a votar por la tercera prórroga del régimen de excepción, me llamó... No creas que te dicen, puede. Me dijeron, venga, tiene a las 9 de la mañana para presentarse. Y le dijeron a mi cuñada, ni siquiera le llamaron a mi esposa a mí, le llamaron a mi cuñada... La embajada americana. La embajada americana, y lo digo con nombre y apellido, la embajada americana, y le dijeron a mi cuñada, dígale a él que se tiene que presentar mañana a las 9 de la mañana. El día que estábamos en plenaria, el día que íbamos a votar por el régimen de excepción. Entonces, yo llegué y me dijeron que por órdenes de Washington me iban a quitar la visa, sin darme ninguna razón. Claro, ellos lo que querían que dijeran, no, mire, por favor, no me la quite. No, voy a votar en contra. No voy a votar. Eso es lo que esperaban escuchar. Yo, y me dijeron... Pero si hubieras votado vos o no hubieras votado, siempre iba a pasar la ley. No, no. Porque para pasar, para pasar el régimen de excepción, necesitamos mayoría absoluta. Y aún con las alianzas, en ese momento llegábamos a 63 votos. Con un voto que se cayera, se caía. O sea, estaban tallados, 63. Y especialmente cuando veían que el jefe de fracción se echaba para atrás, claro, muchos otros compañeros de Nuevas Ideas se podían ir para atrás. Entonces, era un golpe calculado. Era un golpe... Ellos sabían dónde colocar el golpe. Lo que no esperaba es que yo les dijera, pues me cancelan la visa, pero yo no le puedo hacer esto a los salvadoreños. Pero te voy a contar algo, Claudio. Mis hijos nacieron en Estados Unidos en el 2014 y en el 2016. Porque eran los peores años de El Salvador. En esos años llegábamos a 6.000 homicidios al año. Y cada vez íbamos en aumento, 6.500. Yo, a pesar de que no tenía necesidad económica, que es lo que mueve la gran mayoría de salvadoreños que se han ido de ilegales para Estados Unidos, yo en un momento pensé en irme a Estados Unidos de ilegal. Porque tenía miedo por mi vida. Yo ya había visto a mi familia, como era tan común en El Salvador, a mí se me metieron a la casa. Bueno, cuando vivía con mis papás, y yo vi a mis papás encañonados, vi a mis hermanas encañonados. Yo sé lo que es tener una pistola enfrente de la cara. Entonces, en mi casa. Entonces, yo estaba pensando en irme ya a Estados Unidos y comenzar una vida diferente, dura. Yo venía a tener mis propias empresas. Entonces, el primer paso que dimos con mi esposa es que los niños nacieron allá. Pero lo que nos pasó es que cuando nació mi segundo hijo, en el 2017, mi hijo nació con un caso rarísimo en el mundo. Mi hijo nació con cáncer. O sea, mi hijo, no es que, como te digo... No es que le digo cáncer, nació con cáncer. Nació con cáncer. Nació con un fibrosarcoma en la pierna izquierda. Y a los cinco días sabíamos que tenía un tumor. Y yo decía, ¿cómo es posible que esto? Bueno, pero tuvimos la suerte de que a él, digamos, una de las patólogas más famosas de Estados Unidos andaba buscando un caso como él porque era rarísimo en el mundo. Dios nos dio esa oportunidad y él recibió el tratamiento en la UCLA, que es una de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos. Y el caso de mi hijo fue tan exitoso que con el caso de él aprobaron, presentaron ante el FDA, que es la oficina que ve todo el tema de aprobaciones de medicamentos y todo. El caso de mi hijo fue el que presentaron al Instituto Nacional del Cáncer y aprobaron la medicina con la que ahora tratan el cáncer de los niños en Estados Unidos. Se llama Vitrapki. ¿Y solo él puede entrar a Estados Unidos ahora? Ahora, ajá. Ni yo ni mi esposa. Pero, como no tenía, como tenía cuatro años, no había nadie en Estados Unidos quien nos diera un permiso notariado para que pudiera llegar al hospital y seguir recibiendo el tratamiento. Entonces, y nos lo quitaron como unos diez días antes del tratamiento. Siendo ciudadano norteamericano. Siendo ciudadano norteamericano. Entonces, yo lo que voy es, ¿cómo Estados Unidos, que te dice que defiende los derechos humanos? Bueno, no Estados Unidos, este gobierno demócrata, el gobierno de Biden, que me parece el más torpe e ineficiente que ha tenido en mucho tiempo ese país. Que no ha sabido mejorar los lazos con Latinoamérica. Los ha empeorado. Entonces, puso en peligro la vida de un ciudadano estadounidense porque mi hijo nació ahí. Ahora, Cristian, hay algunos elementos de la gestión de Bukele que pueden haber hecho reacciones como esa. ¿Pero cuáles? Por ejemplo, cuando el presidente Bukele, creo que es febrero del 2020, llega acompañado del ejército a la Asamblea Legislativa. O sea, no era diputado. No habían diputado. Pero ese acto fue mal visto a nivel internacional. Daba la intención o daba la apariencia de que llegaba alguien que después de haber sido electo democráticamente pretendía con la fuerza militar apropiarse del poder de la Asamblea Legislativa. Lo que no se dijo es que el presidente Nayib Bukele lo que había pedido en reiteradas ocasiones es que se aprobara un préstamo para el tema de seguridad e iniciara el combate contra las pandillas. Y los dos partidos tradicionales, ARENA y el FMLN, no solo habían negado el préstamo, habían intentado interpelar, no sé si esa fue esa. Habían intentado interpelar al director de la policía y al ministro de Seguridad y que desaforarlos y que los quitaran del cargo. Eso no lo dicen. Es decir, la oposición estaba boicoteando los planes de seguridad del gobierno y que nos estaba costando cientos de muertos en las calles. ¿Y por qué había que llevar al ejército al plenario? El ejército llegó a cuidarlo él, el Estado Mayor Presidencial. Es decir, yo creo que el presidente de Costa Rica anda... Aquí no tienen ejército, lo entiendo. Nosotros sí. Pero el presidente de Estados Unidos llega al Congreso sin el... ¿Cómo se llama el Estado Mayor? Pero se quedan afuera. No. No entran. El presidente de Estados Unidos... Hay seguridad interna, pero que entren al plenario. Entran al pleno. No, no entran al pleno. Encubiertos, sí. Encubiertos, sí. Entran al Congreso. No entran al pleno. Al Congreso no entran. Los militares. Bueno, teníamos... Ya está la seguridad establecida en el Capitolio necesaria para que pueda circular sin necesidad. Y cuando tuvimos... Tendría que dudar de que algún congresista lo quiera matar o algún oficinista. Bueno, nosotros no teníamos duda de eso. Era el miedo de ustedes. Entonces, el ejército no entró a coercionar a los... ¿Pero dónde estaban los diputados si no habían llegado a sesionar? Ahora, ustedes han tenido... O sea, no entraron cuando estaban sesionando diputados. Llegaron algunos diputados que querían que se aprobara el préstamo de seguridad. Esos son los que llegaron. Sí, fue mal visto. Y aquí mismo, inclusive, este servidor criticó esa acción. Pero, ¿qué es mal visto? O sea, ¿qué es peor? Que sigan habiendo ciudadanos inocentes muertos todos los días. Porque hoy ya no los hay. Yo no sé si has visto llorar a una persona. Yo he oído gritos en la calle. De cuando le matan el papá a alguien. O cuando le matan a un familiar. O sea, los he oído en persona porque yo fui periodista. Y más de alguna vez me tocó cubrir un asesinato. Entonces, para mí es muchísimo peor ver a la familia sufriendo. A lo que diga alguien desde una oficina de derechos humanos. En Washington, muy bonita y todo. Pero que nunca ha ido a un barrio pobre. Que nunca estuvo acompañando a una familia con dolor. El presidente... Y es lo que tienen que entender que el presidente le responde a los salvadoreños. No le responde a Washington. No le responde a lo que piensan en Suecia. No le responde... En Suecia tendrán sus problemas y los van a resolver. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. O creo que no les conviene no tener ejército. Pero yo respeto que ustedes hayan tomado la decisión de eso. Yo puedo decir cómo van a combatir al... Y los ha ido muy bien sin ejército. ¿Los ha ido muy bien? Sí, claro. ¿Con 600 muertos este año? Este año. Pero la historia nuestra marca una diferencia total en inversión en educación, en salud, que El Salvador no la tiene. Y hemos invertido. Que no la teníamos. No, no tenían. Que no la teníamos. Bueno, hoy apenas están arrancando en ese proceso. Pero antes de llegar a esos resultados... Espérate, pero una cosa. Pero ustedes no los obligaron a tener una guerra. No, dichosamente no. A nosotros sí nos obligaron a tener una guerra. Muchosamente no. Es decir, nosotros no optamos por pelear. Nosotros no fabricamos armas. A nosotros nos dieron los fusiles. Nos dieron unos fusiles norteamericanos y nos dieron unos fusiles rusos. Y nos dijeron que éramos diferentes y nos peleamos. Yo detesto al ejército. Yo detesto las armas. O sea, yo jamás he empuñado un arma en mi vida y pienso no hacerlo. Sí, aquí nos pasa igual. Entonces, pero... Yo entiendo que las pandillas no las podíamos combatir con pétalos de rosa. Ahorita entramos a las pandillas. En esa asamblea legislativa, donde están ustedes muy bien representados en cuanto a la cantidad... Pero, Claudio, solo quiero tocar un punto. Es que yo solo quiero, digamos, ¿por qué estoy aquí? Ustedes están en un punto de inflexión que nosotros ya lo pasamos. Ahorita tú me decís, hay 600 muertos. Bueno, este año. Y el otro año quedan 900. Nosotros venimos criticando mucho las acciones del actual gobierno en ese campo. No, no, pero no es el actual gobierno. En ese campo venimos haciendo una crítica fuerte a nivel... Es el sistema político. Es el sistema político. No es cuestión de estructura de este gobierno. El narcotráfico permea todo. Ah, por supuesto. Y la primera institución... Esa es la gran molestia que tenemos nosotros. Pero la primera institución que permea, ¿sabes cuál es? Los poderes. No, la familia. Cuando vos ves que un tipo no trabaja, no hace nada y lleva plata a la casa, en los del vecino de la par también lo quiere hacer. Eso pasaba en El Salvador. Eso pasaba con las pandillas. Y el niño que ve al primo haciendo dinero, sin trabajar, que ve que tiene el carro bonito, ya no quiere estudiar. Lo que quiere es ser narcotraficante allá en El Salvador es pandilla. Y no hay otro método más allá del régimen de excepción, porque cuando el presidente Bukele lo pide, lo pide por tres meses. No. Llevan más de año y medio en la renovación de ese principio de excepción. No. La constitución lo contempla máximo un mes. Y de ahí renovación. Es decir, nosotros no hemos hecho algo que la constitución no lo contemple. Se lo renovan todos los meses. Todos los meses. Se llevan 16 renovaciones. Y piensan llegar hasta el próximo proceso electoral con el principio de excepción. No lo hacemos por elecciones. Lo hacemos porque si tuvimos tres décadas de maras, ¿tú crees que lo vamos a resolver en un año, en dos años o en tres años? Cuando permearon el sistema judicial, cuando permearon la policía, cuando permearon el ejército, cuando permearon las escuelas, cuando permearon la familia. Y en ese caso de los poderes, ¿se ha hecho una crítica fuerte a la forma en que Bukele logra cambiar a los magistrados, tanto del poder judicial como del tribunal supremo electoral? Pero se hizo legal. Y eso la gente lo ha visto desde afuera como que es una intromisión en los diferentes poderes porque ha buscado gente muy afín a nuevas ideas. Te voy a contar, hay una sala que la vendieron a nivel internacional como los cuatro magníficos. Dos los puso el expresidente Cristiani y dos los puso el presidente Mauricio Funes y no salió de ningún lado. Y te los vendieron como los paladines de la justicia. Yo no vi a ninguna de esas organizaciones criticando eso. Funes de huida en Nicaragua. Funes que está de huida en Nicaragua y el otro que está de huida en Italia. Esos dos presidentes pusieron a esos... Y los vendieron como los cuatro magníficos. La constitución, cualquier jurista te lo puede decir, se llama el paralelismo de las formas. Si en la constitución está contemplado el mecanismo como elegir a un funcionario de segundo grado, con la teoría del paralelismo de la forma, poder desinscribirlo de la misma forma si no está contemplado en la constitución. Eso hicimos nosotros. Y lo justificamos con las resoluciones exprés que habían hecho en la sala de lo constitucional que se las habían vendido a empresarios y que pusieron en peligro la vida de los salvadoreños. Entonces nosotros dijimos, ellos incumplieron la constitución, vamos a poner otros magistrados que sí cumplan la constitución y eso hemos hecho. En El Salvador se da una seguidilla desde Cristiani, después pasa por ahí el orden, seguro no lo voy a decir en el orden, que es Mauricio Funes, Francisco Flores que ya murió, Antonio Saca en la cárcel, Sánchez Serén, ahora también muy cuestionado. Es una seguidilla de cuestionamientos de corrupción de cinco o seis presidentes. Además, el hermano gemelo del crimen organizado se llama corrupción. Sin la corrupción no funciona el crimen organizado. Los dos anteriores partidos, Arena le dio 100 mil dólares a las maras, comprobado en video. Hay un exalcalde que está preso, que dicen los derechos humanos que hay que dejarlo libre, pero negoció con las maras. Le dio dinero en video. O sea, no es que Cristian se lo esté inventando. Es que el Estado comentaba en una reunión con los líderes de las maras con 100 mil dólares en frente. Disculpame, eso es como que en Estados Unidos estés pidiendo la libertad para un político que le dé 100 mil dólares a Al-Qaeda. O que en Francia le estés pidiendo que por derechos humanos liberen a un político que le dio 100 mil dólares a ISIS. O a alguien que le dio 100 mil dólares a Jamás. Aquí, ¿cuál es el principal cartel aquí en Costa Rica? No sé yo de carteles. Bueno, o a alguien que le diera 100 mil dólares a los Zetas, que es un político mexicano. Y los carteles todavía, todavía no tienen los nombres así como muy de reconocimiento, ¿verdad? Bueno, pero no es que violen los derechos humanos. No digo que no existan y que no tengan ya nombres, pero todavía no son tan populares. Lo que pasa es que creo que ya están, pero no se han dado cuenta. No, no, no. Estábamos, sí, claro que no se han dado cuenta. Y estamos muy preocupados por el tema. Y por eso estamos también llamando la atención a los ciudadanos y a las diferentes autoridades. Por el tema de la corrupción, decías vos, la corrupción es algo inherente al ser humano. Siempre ha existido, ahí está. Hay seres humanos muy honestos y hay otros que están muy comprometidos con la corrupción. Pero ha sido una epidemia en Latinoamérica. Claro, pero a eso iba. El Partido de Nuevas Ideas no está libre de ese pecado. No, no estamos libres. Hay diputados que ya han sido denunciados, no sé si estarán en la cárcel. Están en la cárcel. Alcaldes que también llegaron con la barandera de Nuevas Ideas y también se han visto metidos en la corrupción. O sea, la corrupción ha permeado al partido y sigue pujante en El Salvador todavía. Te voy a, si no, te voy a comentar dos casos. Ha habido dos desafueros hace poco. Un diputado de Arena y un diputado de Nuevas Ideas. En realidad han habido cinco desafueros. Que le hemos quitado el fuero a los diputados para que enfrenten la justicia. Dos han sido de otros partidos y tres han sido de nosotros. Pero te voy a contar estos dos casos. El caso de Arena. Alberto Romero. Alberto Romero. Y con el respeto del caso, era alguien que comenzó desde abajo. Llegó a ser vicepresidente del partido. Jefe de fracción de Arena. Vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Siendo corrupto. Es decir que en Arena la corrupción se premiaba. Se premia. Sí, ahí le vi una frase tuya. Y en Nuevas Ideas. En Prensa. Y en Nuevas Ideas. El diputado que desaforamos apenas comenzaba. Es decir... Erick García. Erick García. Y también Nidia Turcius. Ella es suplente. Pero el desafuero fue contra Erick. Es decir que el mensaje es claro. Que en Nuevas Ideas la corrupción se castiga. Y en Arena la corrupción se premia. Ahí están. Es el mismo resultado. Solo que con dos caminos distintos. La seguridad ha sido el fuerte de la campaña del gobierno del presidente Bukele. El presidente Bukele lo vi en unos videos revisando para conversar acá con vos. Muy opuesto a la posibilidad de la reelección presidencial. Y hacía referencia en uno de los videos que vi que... ¿Del presidente Bukele? Sí. ¿Qué año era ese video? No recuerdo. Que la reelección inmediata le parecía al presidente Bukele inoportuna. Porque quienes estaban en el poder utilizaban el poder para mantenerse en el poder. ¿Qué hizo cambiar al presidente Bukele que ahora sí aprueba la reelección, sí le gusta la reelección? En ese video... Algo tiene el poder que enamora. No, pero lo que pasa es que es la legalidad o no. En el 2013 era ilegal. El video que tú estás diciendo es del 2013. No hace daño. No, no, yo te lo estoy confirmando. Lo que sé es que el presidente Bukele hablaba mal de la reelección. Pero yo te lo estoy... Es el tema fundamental. Pero yo te lo estoy confirmando. El video es del 2013. En el 2015, una sala de lo constitucional, cuando él no era aspirante a presidente, cuando no existían nuevas ideas como partido político, cuando nosotros no estábamos ni deputados porque ni existíamos, la sala de lo constitucional cambió eso. Y reinterpretó la constitución y dijo que lo que nosotros entendíamos era esto. Todo el mundo en El Salvador, en ese momento el presidente Nayib Bukele, decía que no podían ser dos periodos consecutivos. Eso era lo que todo el mundo entendía. Pero la sala dijo que no. Que podía ser un periodo, dos no y al otro sí. Entonces el que podían ser eran dos periodos seguidos. ¿2015? ¿2015? Cambiaron las leyes. ¿Y se come Costa Rica? Un presidente es presidente hoy y tiene que esperarse ocho años para regresar al poder. Pero la sala determinó que podía ser presidente consecutivamente, pero no después de dos periodos. ¿Cuál sala? La sala de lo constitucional. ¿De qué año? 2015. ¿En ese momento no era presidente Bukele? No, no era presidente. Se llegó a ser en 2019. Nuevas Ideas se fundó en el 2018. Nosotros fuimos diputados en el 2021. Los magistrados impuestos los pusimos en el 2021. ¿Y por qué SACA no pudo cuando quiso reelegirse? Porque contra SACA fue la resolución. Porque ARENA y el FMLN negociaron con los cuatro magníficos esa resolución para impedir que SACA fuera presidente. Después de haber esperado un periodo. Yo no estoy a favor del expresidente SACA. Ahí está él condenado también por corrupción. Pero ellos, por impedir que fueran, cambiaron la constitución o cambiaron la reinterpretación de la sala. Pero cambió también la interpretación del presidente Bukele. Antes no le gustaba la reelección y ahora porque los magistrados lo dicen que sí, entonces dicen que sí. Esto es una ventana. Sí. ¿Y una ventana de qué planta es? Tercera. Tercera. Si yo te digo, ¿te gustaría bajar por aquí? ¿Qué me vas a decir? Por supuesto que no. Pero si yo te digo, mira, le voy a hacer escaleras y voy a hacer una puerta y ahora puedes bajar por ahí. Pero en el fondo, lo que decía el presidente Bukele en aquel momento, de que el poder podía ser utilizado para perpetuarse en el poder, es algo que, por ejemplo, yo como politólogo mantengo y por eso no me gusta la reelección inmediata en mi país. Pero bueno, respeto lo del Salvador, pero lo que pregunto es por qué el presidente Bukele, que antes no le gustaba, ahora sí. ¿Y qué piensas de Estados Unidos con la reelección? Son los Estados Unidos de América. El Salvador también. Pero yo no te pregunto por eso, pero ¿por qué cambió el presidente Bukele? ¿Qué elementos hay? Porque ahora le abrieron una puerta y le pusieron escaleras y ahora esto no es ventana, es puerta. Las condiciones cambiaron y no las cambió él. ¿Y no hay otra persona que pueda darle continuidad al proyecto de nuevas ideas? Yo creo que sí, pero estoy seguro que sí, que hay muchísima gente capaz. Pero ahorita, lo mejor, y habiendo la posibilidad legal de hacerlo, creo que lo mejor es que él sea. Y hay una, y esto orientame, ¿tiene que renunciar él seis meses antes? Tiene que pedir una licencia el primero de diciembre. ¿La elección es cuándo? El 4 de febrero. Ok. Entonces son los dos meses. Se toma de referencia el periodo cuando él asume nuevamente que es el primero de junio. No es con la elección, es con el periodo, sí. Pero es una renuncia prácticamente, si ganara, se mantiene su vicepresidente durante esos seis meses. No, porque el vicepresidente también va de fórmula. Entonces la constitución contempla una figura que se llama primer designado presidencial, que el presidente lo propone y la asamblea lo avala. Entonces tienen que escoger un designado presidencial. El presidente tiene que proponernos unos designados presidenciales. Y todavía no saben quién es el... Todavía no ha hecho la propuesta. Y ese gobernaría por esos seis meses. Así es. Una fórmula interesante. Ahora, en el tema de la... No, pero quiero que haya un punto bien interesante. ¿Por qué en Estados Unidos nadie cuestiona la reelección? O en España. O en Suecia. Porque son los sistemas. Y nosotros no podemos tener ese sistema en Latinoamérica. Por supuesto, yo entiendo que no. La pregunta que hago yo es por qué el presidente Bukele cambió de opinión. Y te voy a poner un ejemplo. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, se reelege por una vez y le piden que continúe en el poder. Y dice, no hay nadie que tenga tanta capacidad para que se perpetue por más de dos periodos. Nunca hubo una... En la constitución política de los Estados Unidos, no hay nada. No hay ningún impedimento. Ningún impedimento. Así es. Eso se cambia hasta que Roosevelt es electo cuatro veces. Por la Segunda Guerra Mundial. Por la Segunda Guerra Mundial, para darle continuidad. Y a partir de ahí se cambió y se estableció en la constitución. Que se pueden reelegir. Inclusive, esto que vamos a ver ahora de Donald Trump no es lo común, ¿verdad? De que alguien que perdió la segunda después regrese a intentarla. Entonces, el presidente tiene una frase que a mí me encanta. Que dice, hay que hacer lo que ellos hacen y no lo que ellos nos dicen. El tema de la reelección es un problema en América Latina. Ha sido un problema, sí. En América Latina, la reelección siempre ha sido utilizada por quienes llegan a ejercer el poder. Cuando no están en el poder, no les gusta la reelección. Se niegan y tienen un discurso en contra de la reelección. Y cuando ya están en el poder, les empieza a gustar que el tema de la reelección es válido. Yo comparto lo mismo también el tema de los golpes de Estado que vienen de afuera. O sea, a nosotros en América Latina nos ha ido mal y estamos mal por hacer lo que otros países nos han dicho y no por hacer lo que nosotros hemos decidido. Ha habido también una crítica constante al gobierno del presidente Bukele en su relación con la libertad de expresión y la prensa. Ahora me decías que este medio, el foro se vino acá a Costa Rica. El faro. El faro. Porque les dio la gana, pero no porque estén siendo perseguidos en El Salvador. Pero hay diferentes organizaciones periodísticas que han llamado la atención sobre la persecución de los medios de comunicación que adversan al presidente Bukele. ¿Qué hay de cierto? Vos que sos periodista. ¿Cuántos medios han sido censurados en El Salvador? Cero. ¿Cuántos medios han sido clausurados en El Salvador? Cero. ¿Cuántos periodistas han sido presos en El Salvador? Cero. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados en El Salvador? Cero. Es eso persecución a la prensa. Te lo digo porque en los gobiernos pasados hubo 13 periodistas asesinados. Correcto. Estoy hablando de los últimos dos gobiernos, 13 periodistas, y no hablaban de persecución a la prensa. El periodista está más preocupado hoy en día en El Salvador. La gran mayoría de los periodistas están preocupados en El Salvador porque el medio los despida. Porque no hacen lo que el medio les dice porque no critican al presidente Nayib Bukele. ¿A qué los capturen? Ningún periodista sale a la calle en El Salvador preocupado que lo van a capturar. Sale preocupado de que si él no ataca al presidente Nayib Bukele lo van a despedir. Hay un periódico que se llama La Prensa Gráfica. Te invito a que leas o que verás La Caricatura, que es una forma de periodismo. Yo creo que tendrá por lo menos dos años de que La Caricatura siempre es en contra del presidente Nayib Bukele. O de nosotros los funcionarios. No hay otro tema en el país. No hay otro tema en el mundo. Pero es válida la oposición y es válida la crítica en una democracia. O sea que el periodismo es oposición. Sí. No el periodismo. No puede ser oposición. No, el periodismo que denuncia. El periodismo que está permanentemente avalando o no avalando, criticando lo que hacen los gobernantes. Es válido. En todas partes del mundo pasa. Vos dos periodistas sabés muy bien, perfectamente, de que el periodista no es amigo. No debería ser amigo del político. Hace su trabajo. Así es. Yo estoy de acuerdo que critiquen al gobierno. Completamente de acuerdo. Que critiquen lo malo, pero que también digan lo bueno. ¿Y esa asociación de periodistas de El Salvador, APES, qué pitos toca? Primero... ¿Es realmente una asociación de periodistas de El Salvador o son unos cuantos? No, son unos cuantos. Ahí está tomada por... Son los mismos del Faro, son los mismos de Factum, que es un negocio familiar. O sea, el Faro y Factum es un negocio familiar de un candidato político de derecha. Parientes de un candidato político de derecha. Y los mismos que están en el Faro y Factum son la Junta Directiva de APES. ¿Qué validez va a tener? No tienen ninguna. Es más, hace como un año hubo un... Mira, si yo digo algo contra APES, saca un comunicado y dice, alerta, discriminación, no sé qué, viene un guardaespaldas de una exdiputada, exvicepresidenta de ARENA, le pega un puñetazo a un periodista y no sacaron nada. Es decir, no podés sacar un comunicado para unos y no sacar un comunicado para otros. Bueno, cuando veníamos aquí con el buen amigo que veníamos platicando, venía contando una anécdota. Hay un periodista del Faro que quiso entrevistar al presidente Nayib Bukele. Y cuando lo pusieron enfrente del micrófono, comenzó a temblar. El presidente le dijo, espérense un momento, denle un vasito de agua al muchacho. Sacaron comunicados diciendo que lo había humillado, que lo había atacado. Por Dios, si el tipo no podía ni hablar, estaba atragantado. El presidente solo le dijo, para la conferencia, denle un vasito de agua al muchacho. A ese nivel hemos llegado. El problema cuando tú decís, y es, digamos, lo que a mí me gusta aclararle a la gente que nos ve en otros países, que dicen, ah, las organizaciones de derechos humanos. Te voy a dar un ejemplo, Cristo Sal. La Doche Vele, France Press, El País, El Washington Post, Los Ángeles Times, todos ocupan de fuente a Cristo Sal. Y te dicen, una reconocida organización de derechos humanos. Cuando un periodista te dice, es reconocida, es porque no lo es. Porque a Messi vos no le decís, un reconocido futbolista llamado Messi. Vos decís, Messi, todo el mundo sabe quién es. Cuando vos decís, un reconocido, es porque no lo es. Entonces te dicen, una reconocida organización llamada Cristo Sal. ¿Quiénes son los tres directivos de Cristo Sal? Tres miembros del FMLN, encargados de la seguridad, y por lo tanto responsables de las miles de muertes de salvadoreños que hubo antes. ¿Y qué opinión tiene nuevas ideas, y el presidente Bukele, de lo que acontece en el hermano vecino en Nicaragua? Porque hay gente que tiende a comparar en algunos detalles el manejo de la política en El Salvador. ¿En qué detalle? En el manejo de la prensa, en el manejo de derechos humanos. Yo sé que hay una distancia. Y yo no sé qué es la comparación. Pero hay mucha gente que hace una relación de que hay un abuso autoritario. ¿Pero cuál es el abuso? ¿Pero cuál es la visión que tienen ustedes de Nicaragua? ¿Qué es una dictadura? Ok. ¿Y Venezuela es una dictadura? Ok. ¿Y Cuba es una dictadura? ¿La tenemos clarísima? ¿O no es así? Sí, no, sí es. Ok, todo el mundo lo tiene claro. Nosotros no somos así. Allí en Nicaragua se manda a meter presos a los candidatos políticos de otros partidos. Se manda a cerrar universidades. ¿Cuántos candidatos ha metido presos Nayib Bukele? ¿Cuántas universidades ha cerrado Nayib Bukele? Y la UCA ha sido muchísimo... La UCA de El Salvador ha sido muchísimo más... Yo estudié en la UCA, por cierto. En Nicaragua hasta los sacerdotes van a la cárcel. Claro. Porque es una dictadura. Y en El Salvador, ¿cuántos sacerdotes han ido presos? La UCA de El Salvador ha sido mil veces más crítica que la UCA de Nicaragua. Y no hay pero ni la más mínima intención de iniciar algo en contra de ellos. ¿Para qué? Si la gente tiene claro de que ellos opinan desde la comunidad de una curia. Pero ¿por qué no se van a meter donde la gente y les preguntan cómo vivían? Que es lo importante. ¿Y qué hay de cierto? No, pero quiero saber qué otro parangón hay con Nicaragua. No, esos son los parangones. El autoritarismo, el manejo de la prensa. Eso los hace mucha gente. Yo te pregunto lo que la gente dice en algunos espacios. Bueno, yo te dije que no se había metido en ningún periodista. Ahora, ¿qué hay de cierto que el presidente Bukele en algún momento negoció con las maras? Cuando tú negocias con alguien, ganas vos y ganas el otro. O intercambio, llamémosle así. ¿Qué han ganado las maras? Cárcel. ¿Vos crees que han negociado eso? Que se les quite la renta. O sea, la renta era la extorsión. Que se les quite sus ingresos económicos. Que se meta a toda la estructura presa. Eso es negociación. Pero nunca hubo. Nunca la hay. Cuando se planteaba que el plan de control territorial no había alguna participación. Nunca ha habido una negociación con las pandillas. Eso lo negociaron Arena y lo negoció el FMLN. Comprobado. Y en este régimen de excepción, donde no hay derecho a la defensa, se pierden algunas garantías, que ya lleva más de año y medio en el caso de El Salvador. Algunos han dicho, algunos grupos han llamado la atención de que hay mucha gente que es detenida, que va a las cárceles en El Salvador, que las familiares no saben nada de ellos. Y que muy posiblemente, cuando se enteran, los encuentran en muertos, que hay desierto también en eso. Es lo que te decía con organizaciones como Cristo Sal y del FMLN, diciendo, ¿qué credibilidad van a tener estas organizaciones? ¿Cómo funciona un sistema en El Salvador, en Japón, en Estados Unidos, cuando hay alguien en vías de investigación, qué se hace? Se detiene. Así funciona en Costa Rica. La única diferencia es que aquí hay un muchacho que lo meten 200 veces a la cárcel por robo, sale y sale a matar a alguien porque el sistema es garantista. Esa es la única diferencia. Pero que se metió preso, se metió aquí 200 veces, porque hay que proteger, hay que darle las garantías a ese pobre muchacho, que después de robar, termina matando. El sistema no puede revivir a esa persona, pero le dieron las garantías a ese criminal. En El Salvador igual, va detenido, lo que se ha ampliado es el plazo, pero el derecho a la defensa tiene. Pero algunos saben, aquí vino, no me acuerdo, una organización que vino, no me acuerdo el nombre, no me lo preguntes. Human Rights Watch. No me acuerdo. Fíjate que nosotros a Human, que decimos Homies Rights Watch, porque defienden solo Mareros. Que vino acá y decía que había persecución también de políticos y que el estado de excepción se utilizaba para la detención de alguna gente que no tenía nada que ver con las maras. Claro, hay políticos presos, pero por corruptos. Una cosa es un preso político, que no lo hay en El Salvador, y hay otra que es un político preso, por corrupto. Aquí han iniciado juicios contra expresidentes, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Por corrupción. Y esa persecución política. No. No hay ninguno detenido. No hay ninguno. Detenido nada más por no ser parte de... Te digo, que yo me acuerde, la gran mayoría de la FMLN fue por sobresueldos, que tenían un tema de partida secreta que sacaban dinero y se pagaban el doble. Este que te digo que negoció con las pandillas. O sea, no es eso corrupción. ¿Qué quieren? Que estén libres. Y en estas próximas elecciones que vienen, aparte del tema que yo sé que es muy importante y muy bien valorado en El Salvador, el tema de la seguridad, ¿qué otras cosas puede sacar del cartel el presidente Bukele en la mejora de la vida de los ciudadanos salvadoreños? Fíjate que, digamos, lo más conocido de El Salvador en este tiempo ha sido el tema de seguridad. Realmente, cuando uno ve las imágenes de la cárcel que se ha hecho, que es la megacárcel del Secoto, a nosotros no nos interesa que se vean en Costa Rica o que la vean en Suecia o que la vean en Estados Unidos. Esas tomas o el lanzamiento de la cárcel no se hace para que la vean afuera. Se hace para prevenir que los jóvenes entran. Pero aparte de la prevención, la parte más importante del combate a la delincuencia, al crimen organizado, se llaman oportunidades. Si vos no le das oportunidades a la gente económicas, educativas, laborales, lo que tenés es un caldo para la delincuencia. Entonces, nuestra gran apuesta a largo plazo es crear oportunidades. ¿Y lo han logrado o no lo han logrado? Hemos empezado a lograrlo. Porque leía que hay un 44% de pobreza. No, de gente que el 44% de la gente sin empleo es gente que tiene de 24 a 34 años. O sea, los jóvenes siguen teniendo pocas oportunidades. Es que nosotros no heredamos Qatar, no heredamos Suecia. Heredamos un país pequeño, pobre y saqueado. Y cambiar eso va a costar décadas. O sea, por décadas vamos a tener al presidente Bukele, ¿no? Yo no he dicho eso. No, no, pregunto. Yo no he dicho eso. No he dicho eso. ¿O hay alguna otra figura que empieza a resaltar? ¿Vamos a hablar de las soluciones? De las dos cosas, de las dos cosas. ¿Quién quiere terminar de hablar de las soluciones? Entonces, nosotros tenemos claro que es un problema por décadas para solucionar esto. Y la única manera, por ejemplo, con el sistema educativo es darle oportunidades a los niños. Allá en El Salvador las escuelas, las más caras son las escuelas británicas, la escuela americana, el liceo francés. Entonces, esos niños llevan a estudiar computadoras, tablets. Nuestros niños, la gran mayoría de nuestros niños, van a escuelas que parecen, en el mejor de los casos, gallineros. O si tienen mucha suerte, parecen cárceles. Porque como también se metían a las escuelas para robar... Pero ha mejorado la infraestructura. Ha empezado a mejorar. Pero no la vamos a cambiar rápido. Por ejemplo, si hemos logrado hacer 200 escuelas nuevas, nos faltan 4.000. O sea, así de precario. Y las otras 1.000, porque son 5.200, no creas que están bien. No, no. Pero 4.000 escuelas, parecen gallineros. O sea, a mí me daría vergüenza y lástima que mis hijos fueran ahí. Y el tema... Pero no tenemos los recursos... Y el tema, para estos jóvenes, el tema de la migración hacia los Estados Unidos, ¿se sigue dando o se ha detenido? Se sigue dando, porque el tema de la reunificación familiar no la podemos parar. Pero la gente ya no se va huyendo. Vaya, te voy a contar, antes de que me quitaran la visa, voy a Estados Unidos. Y en el hotel donde me quedo, en Washington, me dice el señor, que el jefe de los meseros era salvadoreño. Me dice, estoy ahorrando para que mis hijos se vengan. Yo sé que ya el país está bien, pero tengo 16 años de no verlos. Y algún día quisiera estar con mi familia. Nosotros no podemos impedir que se reunifiquen los lazos familiares que por ave motivo se fueron. Esas familias están separadas, destruidas. Y en algún momento se tienen que unir. ¿Y sigue siendo la remesa el ingreso más fuerte que tiene El Salvador? Sí, pero está pasando un fenómeno también, que la remesa ahora se ha convertido de inversión, porque por primera vez estamos teniendo un fenómeno que se llama la migración inversa. Así como siguen yéndose familias. Hay otros que regresan a invertir. Hay otros que regresan porque ya pueden estar tranquilos aquí. Y saben que sus tíos, sus hijos están acá todavía y ya ellos tal vez tienen papeles y se pueden regresar a El Salvador. Y están regresando a invertir. Y eso es un fenómeno que nunca nos había pasado. Yo conozco salvadoreños que tienen, hay otro fenómeno. Todas las plenarias, todas las plenarias. ¿A qué le llaman plenarias también? A las asociaciones, a los grupos de diputados que trabajan en forma conjunta. Sí, cuando se reúne el Congreso, ¿cómo le llaman? Sí, ahí plenaria, ahí está el pleno que es la asamblea. Y después hay plenarias de 19 diputados también y hay comisiones. Allá tenemos la plenaria, toda la semana hay plenaria. Y siempre tenemos, está lleno de visitantes salvadoreños. Por cierto, antes a la asamblea no podían entrar. Toda la vida hay 10, 20, 30 salvadoreños de la diáspora, le llamamos nosotros atrás. Y yo salgo a oír las historias de ellos. Tenía 30 años de no venir al país. Tenía 40 años de no venir al país. Pensé que jamás iba a regresar al país. Y ahí están. He conocido gente de Islandia, de Australia, de Suecia, de Estados Unidos, de Canadá. Que se fue yendo porque el proceso de la migración comenzó con la guerra en 1980. Es más, Claudio, yo nací en 1980, tengo 43 años. En 1980 comenzó la guerra en mi país. Es decir, yo no he conocido la paz. Así como la paz que han vivido en Costa Rica, yo no la he conocido. Esta va a ser la primera generación de salvadoreños. Primero Dios que conozca la paz. Y me imagino que también en el campo de las inversiones y el turismo. Esto, la inversión privada, extranjera. El turismo se ha recuperado totalmente. Tenemos una gran cantidad de turistas que nunca los... Ustedes son un país que ha vivido el turismo. Sí. Nosotros... Bueno, los últimos años, a partir de los años 80. Sí, pero lo que nosotros tenemos en guerra, ustedes lo tienen viviendo el turismo. Exacto. ¿Cuántos años le ha llevado tener esta infraestructura turística? Tú le acabas de decir, 40 años. Por eso es que los problemas de nuestro país no los vamos a resolver en 2, 3 años. Nos vamos a tardar 20, 30, 40. Y no es necesario que esté o no esté Bukele. Es que los problemas ahí van a estar. ¿Y cuántos candidatos se oyen para las próximas elecciones? Siete. Siete fórmulas presidenciales. Siete fórmulas presidenciales. Siempre aparece la arena, aparece Gana, aparece... Sí, todos. Enfrente a Faraundo Martí. Enfrente a Faraundo. Bueno, imagínate, aquí cómo le llaman a una herramienta que ocupan los campesinos para cortar... ¿El machete? No, no es el machete, es como más curvado. Nosotros le decimos cuma. Ah, sí, sí, que tiene una curvita, que es como una hoz. Ajá, como una hoz. Bueno, nosotros le decimos la cuma. Imagínate que la promesa del presidente Nayib Bukele es seguirles dando computadores y tablets a todos los niños y la promesa del presidente, el candidato de arena, es darle cuma a todos. Y salió un acto entregando una cuma. Y la otra promesa... Y no te estoy mintiendo, no estoy haciendo broma, la puede buscar. Y la puede... cualquiera que me esté viendo ahorita puede buscarlo. Se llama... bueno, ni sabemos el nombre del candidato, pero pueden buscar cómo el candidato de arena le está ofreciendo cuma, le llama. Entonces yo le digo que le va a dar la cumax pro, porque eso es lo que le ha ofrecido. Y el otro, el candidato de la femenina, ¿sabes cuál es la propuesta? Darle sopa de res a la gente. Sí, eso es. ¿Yo qué culpa tengo que esos partidos escojan a esos candidatos? ¿Sabes lo que va a pasar, Claudio? Pero eso pasaba mucho en América Latina, donde le ofrecían a la gente láminas de zinc, un diario, y eso no se sostiene en el tiempo. ¿Sabes lo que va a pasar, Claudio? Que sí va a haber dictadura en El Salvador. Democrática. Pero la dictadura la va a imponer la gente. Porque el presidente, sin necesidad... Él no ha puesto vallas, no ha hecho ningún anuncio de televisión diciendo vota por... Ya estamos en campaña. O sea, legalmente puede decir vota por Nayib Bukele. No hay ni un anuncio de televisión, ni uno solo. No hay ninguna valla, no sé cómo le llaman a... Sí, sí, vallas. No hay ninguna valla, no hay ningún anuncio en el periódico que diga vota por Nayib Bukele. ¿Hay seguridad del triunfo? Y va a ganar entre el 80 y el 90 por ciento. ¿Y cuántos diputados de 60? Esperamos ganar unos 58. Sí. Y no hay ningún anuncio que diga vota por los diputados de Nuevas Ideas. Ninguno. Bueno, no ha comenzado la campaña. ¿Cuántos van en reelección? Ay, sería... Porque ahora eran 54. Somos 56. 56 y se reduce la asamblea a 60 y vos querés sacar 58. No van a dejar nada para los demás. Ahorita de los 56 que vamos, creo que vamos 48, 48, 47 a reelección. Y hay como 10 nuevas ofertas. Jóvenes. Y si se nos fue el tiempo. Muy agradable la conversación. Argumentos sólidos. Y gracias por venir anoche sin tregua. Sin tregua, fue. Pero sin tregua es lo que vivimos en El Salvador con las pandillas. Así que, un saludo al pueblo. ¿Cuánta gente hay en la cárcel de pandillas? 70 mil. ¿Con cuántas recibieron la cárcel? Con 20. O sea, han aumentado más de 50 mil. Y pasamos la tasa de impunidad de asesinatos del 97. ¿Y qué piensan hacer con toda esa gente? Ya se me alargó el programa, pero... Que pasen 40 años ahí. Sí. 40, 5 años. Que se queden ahí. Que se queden. No hay posibilidades de recuperar a algunos. No. Socialmente, no. No. No hay ninguna posibilidad. Es tarea perdida eso. Porque ellos mismos, cuando trajas a las maras, te tatúas tres puntos. La cárcel, el hospital o el cementerio. Ellos escogieron su camino, no nosotros. Llegamos con eso. Muchas gracias a Cristian, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado en esta importante, entretenida entrevista. Nos vemos en ocho días aquí en Noche sin Tregua. Abrazo. No. 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 Gracias por ver el video. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Café y Palabras. Café y Palabras. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Editorial Jade. Gracias por ver el video.